hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy es una continuación del vídeo anterior que si no lo vieron se lo dejo acá en el enlace para que lo vean que en sí detectamos las bobinas del motor en este caso va a ser parecido pero la idea es mostrarle y el funcionamiento en este caso tengo un motor que lo he reparado pero le he sacado unas bobinas ya sea de arranque y 2 de trabajo pero para que vean que igual va a funcionar en este caso yo ya tengo detectado que ésta va a ser nuestra conexión digamos de línea y acá donde irían los capacitores pero en el caso de que tendríamos que detectar la lo vamos a probar con el tester bien acuérdense que lo primero que tenemos que tener en cuenta que tenemos dos bobinas la de arranque y la de trabajo la bobina de arranque es la que mayor resistencia vamos a tener y la bobina de trabajo la de menor resistencia entonces lo que tenemos que hacer es con el tester o multímetro poner en una escala de continuidad en este caso vamos a poner ahí detectamos y lo que tenemos que hacer es ubicar nuestras bobinas ocupamos por ejemplo el verde y el marrón no detectamos nada el verde y el azul tampoco detectamos nada y ahí sí ahí no está dando 181 me está dando un verde con un celeste entonces sabemos que ésta tenemos que anotar 180 para saber bien acá todavía no sabemos si es la de arranque o la de trabajo para eso vamos a tener que medir la otra que sería marrón y esta celeste me está dando 157 entonces en este caso vemos que esta bobina digamos es más chica que la que medimos anteriormente entonces esta es la de trabajo y esta es la de arranque lo que nosotros tenemos que hacer ahora es unir un extremo de uno con el extremo del otro así que tranquilamente pudiéramos poner los dos azules o verde y marrón en este caso yo los uno así para saber que los azules es donde vamos a poner nuestra línea y en los otros dos extremos ya nos quedaría colocar nuestro capacitor en este caso le quería mostrar que como vieron yo le saqué una parte del bobinado digamos a la bobina se la cortó porque éste tenía problema en el motor lo que voy a hacer ahora es colocarle dos capacitores de 2,5 para que tenga más impulso en el arranque entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es conectar en este caso así y en el marrón en el otro extremo del capacitor y ahí lo tendríamos terminado lo que vamos a hacer ahora es probar para eso vamos a utilizar las pinzas cocodrilo de un extremo y el otro un enchufe para conectar y hacer la prueba acuérdense qué línea entonces donde van los dos extremos conectados y acá vamos a tener que probar en cualquiera de los dos lados podemos conectar pero nosotros siempre necesitamos que nuestro ventilador bueno en este caso este motor para las paletas de ésta necesitamos que sea en sentido horario sería en este sentido entonces vamos a tener que conectar y ahí vamos a probar ahí está girando justo para el lado que es pueden ver bien ahora vamos a desenchufar y pueden ver ahí cuando se está parando bien gira para el lado que es justo del sentido horario digamos pero en el caso de ello le quería mostrar vamos a hacer la prueba como desconectar acá y vamos a conectar en este lado y lo que tenemos que hacer es de vuelta tengan cuidado siempre a la hora de conectar esto ahí tenemos y vamos a probar vamos un pequeño giro y pueden darse cuenta que cambio de giro gira normalmente de la misma forma pero al contrario en sí este vídeo es cortito pero la idea era mostrarle la continuación digamos del vídeo anterior donde les explicaba en sí pero únicamente con la bobina y quería mostrarle efectivamente cómo gira hacia un lado o hacia otro probando los capacitores en sí el capacitor bueno espero que el vídeo les haya gustado si es así por favor denle like y si todavía no están suscritos los invito a suscribirse nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias